Felipe, yo ahora voy a argumentar el porqué, esto de que le ha pillado con el pie cambiado, se lo esperaba perfectamente. A mí lo que me sorprende son todas las mentiras que nos vamos tragando todos, ¿no? O sea, cuando dicen vamos a cortar el sistema SWIFT y vamos a sacar a Rusia el sistema SWIFT, resulta que lo sacan y dicen, no, pero lo dicen los americanos, pero bueno, vamos a sacarlo solo para unos poquitos. Nosotros nos quedamos con que sí que podemos negociar con Estados Unidos, no sé si os habéis enterado de eso, por temas gasísticos sobre todo y temas de petróleo. Entonces, para eso no le vamos a sacar del sistema SWIFT, hombre, no me mientas. Yo comprendo que aquí habría que hablar de una empresa que se llama Burisma, que la gente no sabrá, ustedes no sabrán qué es Burisma, pero yo se lo voy a contar, Burisma es la empresa gasística más importante que tiene Ucrania, que además el hijo de Biden es consejero y asesor de esa empresa, ¿vale? Tengamos muy claro dónde estamos todos. Segundo, el sistema SWIFT no está cortado ni hay ningún tipo de restricción para que, y fíjense ustedes, se mande cualquier tipo de divisa o cualquier tipo de compra-venta entre Rusia y China y todos los países acólitos a ellos. Os recuerdo que China ha dicho ya en la ONU que no va a condenar la invasión de Putin. Esto lo ha dicho el subrepresentante en la ONU, que no lo va a condenar. Entonces, la demagogia que tiene la Unión Europea y la OTAN a la hora de hacer sus cosas, a mí me parece de verdad, cuando se está jugando y se está matando a tanta población, ¿qué puede pasar? Los rusos van a notar, que esa es la pregunta, ¿no? La población rusa va a notar que esto, miren ustedes, es que usted se va a un McDonald's en Moscú y va a comerse una hamburguesa. Eso es la realidad a día de hoy, que no se crean las mentiras que les cuentan, porque es que si no, tenemos que empezar a contarles qué intereses tiene la familia del actual presidente, denunciado por la Fox y por otros...